Luego de tantos años, ¿realmente vale la pena adquirir la Nikon D5500 actualmente? Veamos. Depende. Si piensas iniciar en la fotografía, sí, es una excelente opción. Ya que esta cuenta con las 5 características que necesitas para una iniciación exitosa. Claro, con algunas limitaciones, las cuales no vamos a verlas de forma negativa porque éstas serán muy útiles para impulsar nuestra creatividad. La primera de sus características es que nuestra cámara sea de lente intercambiable. Esta característica nos ayudará a tener más flexibilidad en los planos y de igual forma nos brindará calidad y detalles en nuestra imagen. Lo segundo es que nuestra cámara cuente con un modo manual. Este modo es bastante importante ya que con este podremos modificar todos los parámetros de nuestra cámara. Otro de los detalles es que nuestra cámara cuente con formato RAW. Ya que a diferencia del JPG, este formato nos brinda más información de la imagen, lo cual será bastante útil para la postproducción. En cuarto lugar tenemos que nuestra cámara cuente con entrada de micrófono. Por medio de esta entrada podrás optimizar la calidad de tu audio, ya sea colocándole un Shotgun o un Lavalier. Y por último que nuestra cámara nos permita grabar en 1080, ya que este formato es el estándar de las plataformas digitales donde subirás tu contenido. Ok, ya contadas las 5 características, te voy a mostrar otras que comparte la Nikon D5500. Esta cuenta con un slot de memorias SD. Esta también cuenta con flash integrado. De igual forma si necesitas más potencia, por acá cuentas con una zapata. Con esta zapata tienes la flexibilidad de conectar flashes más potentes e incluso conectar disparadores. En este caso tengo el Edge Pro de la marca Godos. Con este podrás controlar tu iluminación de forma remota. Otro de los detalles es el Live View. Con este modo tendremos la flexibilidad de monitorear los planos de las fotografías que estemos haciendo y de igual forma para grabar un video, nuestra cámara obligatoriamente debe estar en este modo. Otro de los detalles es que nuestra cámara soporta baterías ENL14A, la cual nos brinda unos 820 disparos, tomando en cuenta que es sin el Live View activo. La Nikon D5500 cuenta con un sensor CMOS de 24.2 megapíxeles, brindándonos una sensibilidad entre 100 hasta 25600. Otro de los detalles es que nuestra cámara cuenta con Wi-Fi. Gracias a esta conectividad tendremos la facilidad de compartir las fotografías o videos que realicemos. Y recuerda que si tienes en mente algún producto del que quisieras conocer a profundidad, puedes dejarnos tu sugerencia en los comentarios. Y ya para culminar vamos a hacer algo interesante. Te voy a dejar una fotografía, bueno serán dos fotografías. Una será con la Nikon D5500 y la otra será con una cámara de calidad superior. Si logras identificar cuál de estas dos fotografías es con la Nikon D5500, te pido que lo dejes en los comentarios. Y ya hemos visto que no solo es importante las prestaciones y limitantes de tu equipo, sino que también es importante el conocimiento, el empeño y la creatividad que le pongas. Y hasta acá ha sido este video. Si te ha gustado déjanos un like. Por acá te estaremos dejando la lista de reproducción y más arriba el botón de suscripción. Porque recuerda, creamos contenido justamente para ti todos los días. Hasta la próxima.